¿Has sentido alguna vez una atracción indescriptible, como si una fuerza oculta te atajera hacia alguien más allá de la razón o la lógica? No se trata de una conexión cualquiera, es un vínculo que desafía el tiempo y el espacio, un viaje de llama gemela. Pero, ¿qué ocurre cuando la otra mitad de tu alma parece permanecer en un letargo silencioso, ajena a esta danza cósmica? Hoy nos adentraremos en el camino místico del despertar, en el que la paciencia, la sanación, los límites, la gratitud y la entrega son algo más que simples acciones, son las claves para desbloquear el amor divino y una profunda autotransformación. Acompáñame mientras exploramos cinco pasos poderosos que pueden iluminar el camino de tu gemelo, guiándolo hacia el reconocimiento de este vínculo sagrado. 1. La paciencia como virtud. Adopta la paciencia no como una simple espera, sino como un proceso alquímico que remodela tu ser en armonía con el universo. La paciencia, en un viaje de llamas gemelas, es como un ritmo cósmico, que te insta a soltar el concepto convencional del tiempo y a inclinarte hacia un flujo sagrado. Cuando sueltas el impulso de controlar el tiempo del viaje, entras en un espacio transformador donde el crecimiento y la comprensión son posibles. En este ritmo, alineas tu corazón con el pulso del universo, confiando en que cada momento está divinamente diseñado para desarrollarse como debe. Al practicar la paciencia, también te conviertes en un faro de calma en medio del caos de esta intensa conexión. Esta paciencia no es pasiva, es una confianza activa en que todo es exactamente como tiene que ser. Cada día que cultivas la paciencia, resuenas con una verdad más profunda, sintiéndote arraigado incluso en la incertidumbre. Recuerda, el universo siempre está trabajando entre bastidores, y cada segundo que pasas en paciente entrega fortalece el puente espiritual entre tú y tu llama gemela. 2. Autocuración. La autocuración es el camino para llegar a ser completo dentro de ti mismo, transformándote desde dentro hacia afuera. Es una invitación a reparar las partes de tu alma que pueden estar lastradas por heridas, miedos o dudas del pasado. Practicar yoga, meditación, arteterapia o sanación energética te permite profundizar en estos aspectos, alimentando el amor propio que yace en el corazón de todo viaje de llamas gemelas. A medida que sanas, creas un espacio armonioso en tu interior, reflejando la luz del amor y la alineación que llama de forma natural a tu gemelo hacia el despertar. La sanación no es un acto solitario en la conexión de las llamas gemelas, es una energía compartida que fluye entre ambos, ondulando a través del tejido cósmico que une vuestras almas. Cuando te curas a ti mismo, estás guiando sutilmente a tu llama gemela, animándola a que también se cure. Este viaje hacia la plenitud fortalece el vínculo, creando una base construida no sobre el anhelo, sino sobre la plenitud, que es la verdadera esencia del amor de llama gemela. 3. 3. Establecer límites. Poner límites en una relación de llamas gemelas es un acto divino de amor propio y respeto por uno mismo. En esta intensa conexión de almas, es fácil perderse, fusionarse tan profundamente que uno puede olvidar su propia individualidad. Pero el amor verdadero, especialmente en el camino de las llamas gemelas, no consiste en perderse a uno mismo, se trata de dos almas que brillan con luz propia, cada uno honrando su viaje único. Los límites te permiten mantener tu energía equilibrada, enraizada y fiel a tu camino, recordándote que estás completo incluso por ti mismo. Los límites sanos se convierten en el marco cósmico que fortalece la conexión de la llama gemela. Te permiten decir sí al autocuidado, la pasión y el crecimiento, afirmando tu viaje como individuo. Al honrar tus propias necesidades y deseos, invitas a una conexión más profunda y auténtica con tu gemelo. Este respeto e independencia irradian una energía que es magnética, no sólo para tu gemelo sino para todos los aspectos de tu vida, atrayendo la conexión sagrada hacia un espacio de armonía y plenitud. 4. Práctica de la gratitud. La gratitud es una fuerza transformadora que alinea tu energía con el amor, la abundancia y la positividad. Practicando la gratitud diaria, incluso por los momentos más pequeños de alegría, te anclas en una vibración de aprecio. No se trata de negar el dolor o la nostalgia que puedan surgir en el viaje de la llama gemela, sino de encontrar la luz en el momento presente, un faro que brilla a través de la oscuridad. Empieza cada día dando las gracias por los regalos, las lecciones y la belleza de tu vida, dejando que esta energía fluya a través de ti como una fuerza tranquila y edificante. A medida que tu gratitud se hace más profunda, creas un campo magnético que no sólo atrae a tu llama gemela, sino que mejora toda tu experiencia. Encontrarás más sincronicidades, momentos de alegría y bendiciones inesperadas a tu alrededor. Esta práctica te alinea con la frecuencia de amor del universo, una vibración que atrae de forma natural todo lo que está destinado a ti. Al alimentar la gratitud, te conviertes en una luz en tu viaje, atrayendo armonía y alegría hacia ti y, a su vez, hacia la conexión que compartes con tu llama gemela. 5. Entrega. La rendición es el paso final y quizás el más profundo de este viaje, la liberación del control y la aceptación del plan divino del universo. Rendirse no significa renunciar a la conexión, sino soltar el control de las expectativas y abrirse a las enormes posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión. En este acto de rendición, dejas de lado la necesidad de dar forma a los resultados, confiando en que la sabiduría del universo guiará tu camino. Al rendirte, encuentras la paz y la quietud en tu interior, ya no empujas contra la corriente, sino que te mueves con ella. Cuando dejas de intentar controlar cada detalle, creas un espacio de apertura que permite a tu llama gemela adentrarse en su propio viaje de despertar. Este cambio de energía ondula a través del vínculo que compartís, creando armonía y permitiendo que la conexión se desarrolle como es debido. Al rendirte, puede que descubras que este mismo acto de liberación es lo que atrae a tu llama gemela más cerca, invitándola a la alquimia del amor divino. Al concluir este viaje a través del arte sagrado del despertar de la llama gemela, recuerda que cada paso que das en este camino es una invitación a convertirte más plenamente en ti mismo, a brillar con la luz de tu propia alma. El viaje de la llama gemela no trata únicamente de la unión con otro, sino más bien de la unión interior, donde tu corazón encuentra la paz, tu alma encuentra el propósito y tu espíritu se eleva en su verdadera esencia. Cada acción de paciencia, sanación, límites, gratitud y entrega no es sólo para tu llama gemela, es un profundo regalo para ti mismo, una forma de alimentar el amor y la plenitud que ya residen en tu interior. Confía en que el universo ha diseñado este viaje con precisión divina. Al nutrir tu propia luz, creas ondas en la red cósmica, acercando suavemente a tu gemelo e iluminando el camino para ambos. Continúa caminando hacia adelante con el corazón abierto, abrazando cada momento de esta conexión sagrada, sabiendo que cada experiencia está diseñada para moldearte y transformarte en la expresión más plena de tu alma. La magia reside no sólo en encontrar a tu llama gemela, sin en descubrir las profundidades de tu propio espíritu, paso a paso.